Muy buenos días, bienvenido al primer programa del año 2019. En este primer bloque le mostraremos el nuevo edificio Juan Villamorra. Ingeniero Guido Gaona de E-Constructora, ¿cómo está la construcción de Juan Villamorra? Estamos avanzando, estamos en la parte de estructura, estamos cargando una loza por semana y ya la semana que viene ya estamos empezando en la parte de albañilería, cerramientos, vamos avanzando. ¿Un edificio de cuántos niveles? Un edificio de siete niveles, siete pisos. Incluyendo ya lo que sería el subsuelo, ¿verdad? Serían siete niveles de departamento, más dos, o sea, planta baja de estacionamiento y subsuelo también de estacionamiento. Dos niveles de estacionamiento serían. ¿Cuántos departamentos se proyectan? Son 39 unidades de departamento. Una novedad que nos estuvieron comentando es departamentos duplex. Cuéntenos y en especial a la teleaudiencia de máquinas y construcciones, ¿cómo es eso? Sí, en el nivel seis, o sea, en el último nivel, en el nivel seis y en el nivel siete están los duplex, que son dos departamentos de dos niveles, o sea, esa es la particularidad del duplex, son dos niveles y son dos departamentos que tenemos de la tipología duplex. No es tan común eso, ¿verdad? No, la verdad que no, o sea, no se suele ver, se suele ver en los edificios realmente algo diferente. Es como vivir ya en un edificio, pero tener de nuevo un departamento de dos pisos. Sí, es otra vez así, ¿verdad? Tener un departamento de dos pisos, sí, en un edificio, dentro de un edificio. ¿Y qué características diferentes tienen los duples de los otros departamentos? La característica tiene que estar separada la parte del ambiente social, el sector social, que están en la planta alta y en la planta baja están los departamentos, la parte íntima, que serían los dormitorios, los baños en suite, ¿verdad? Para compartir arriba, para descansar abajo. Exactamente, exactamente, así mismo sería. ¿Alguna característica que les hace diferente, que se pueda remarcar, destacar? Este edificio está en una muy buena ubicación, ¿verdad? En pleno barrio Villamorra, a 200 metros de la avenida España, a 600 metros de la avenida Mariscal López, de la avenida Sacramento. Realmente es una opción muy buena, en cuestión de departamentos, ¿verdad? Son seis niveles de departamento a partir de 50 metros cuadrados. La característica es la ubicación, es una muy buena ubicación de este edificio, realmente. ¿En cuanto a las características técnicas de la construcción, materiales? La estructura, la estructura de hormigón, se utiliza la técnica del postensado, las losas postensadas son losas planas, sin vigas, ¿verdad? Y que permite también, por el sistema constructivo, permite prácticamente cargarlo cada semana. Nosotros cada ocho días estamos cargando una losa, lo que reduce el tiempo de la estructura, también al ser postensado, los espacios para las instalaciones. El espacio se aprovecha mucho más, la distancia entre pilares, eso genera el sistema postensado, la estructura de hormigón. Algo muy importante en estos tiempos, la mano de obra que generan, vimos mucha gente trabajando, ¿cuántos aproximadamente? Y ahora mismo estamos con 25 personales trabajando. La semana que viene empezamos con la albañilería y estaremos agregando unos 12 a 15 personales más. Eso hace reducir mucho el tiempo del avance de la obra. Pero indirectamente beneficia a muchas otras personas. Sí, sí, por supuesto. O sea, a los personales que están trabajando acá, también a la gente que vive detrás de esos personales, no solo a su familia, sino a la gente que trae comida, que le trae todos los insumos que necesitan para avanzar, ¿verdad? Todos los equipos de seguridad, todo lo que se utiliza. O sea, realmente hay un consumo enorme de materiales en todos los rubros, prácticamente. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Dale, dale. María Paso Viedo, Homes Villamorra, un nuevo edificio en construcción que estamos visitando con Plana de Desarrollo Inmovilidad. Así mismo, Aníbal, muchas gracias por la invitación y por estar aquí presentes una vez más. Este es un nuevo desafío del grupo en el que apostó por este barrio tan concurrido y tan deseado por muchas personas. Como ustedes ven, acá todavía hay muchísimo verde, muchas casas residenciales, el lugar es muy tranquilo y todavía estamos cerca de todo, ¿verdad? Estamos cerca de los shoppings importantes que tenemos, cerca de las avenidas principales que unen a cualquier parte de la ciudad, ¿verdad? Entonces, hace que de repente moverse de un lado a otro sea un poco más fácil. María Paz, esto está previsto inaugurarse en febrero del 2020. ¿Qué ventaja tienen los interesados, por ejemplo, si compran entre enero y febrero de 2019? Bueno, la gran ventaja que tienen es el precio, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que compran en pozos justamente es apostando a lo que se viene, accediendo a un mejor precio y sobre todo a una financiación, porque comprando ahora, haciendo una entrega, o sea, accede a una financiación hasta el momento del término de la obra, ¿verdad? No significa que después uno pueda financiar y seguir pagándolo, pero la ventaja es que no paga intereses. Los que pueden, tienen que aprovechar. Por supuesto, y no solamente eso, a medida que va avanzando la obra, los precios también van subiendo. O sea, los precios que tenemos hoy en lista no van a ser los mismos que tengamos de aquí a seis meses y mucho menos al terminar. Así es que como inversión es lo que mucha gente compra ahora como para después rentarlo y tener como un medio más de ingreso. No quiero asustar a las personas, pero es mucha la diferencia pagando, por ejemplo, febrero de 2019 que febrero de 2020 cuando concluya este edificio. Por el contrario, no es asustarles, es motivarles a que vengan y compren, ¿verdad? Porque justamente va a haber una diferencia, como pasa con todos los edificios en Pozo, ¿verdad? Normalmente más o menos un 20% es lo que aumenta desde el momento que inicia hasta que, bueno, dependiendo mucho del edificio, ¿verdad? Pero hasta que culmina. Así es que esa prácticamente es la ventaja que tiene, que va a tener un precio mucho más reducido de lo que va a tener al final.